Música Servir para el país no tan solo me representa un gran reto para poder llevar a cabo mis sueños personales, sino también los conocimientos que me ha permitido la academia para poderlos plasmarlos en la realidad de nuestro país y que con política pública en el transcurso de mi vida laboral ha sido posible. Música Ha sido una mezcla muy interesante participar en la actividad pública con la personal y la combinación que he logrado que ha sido equilibrada en mi vida personal con mi vida laboral, profesional y académica, creo que esa sana combinación también me permite tener consejos, tener el amor, la unidad que se necesita en la parte familiar para llevar a cabo responsabilidades en el sector público. Particularmente la Unión Nacional de Habicultores en voz de Jaime Trivelli Ha sido muy importante para su servidora servir a las mujeres desde el Instituto Nacional de la Economía Social como la gran oportunidad de convocar a las mujeres a que se organicen para producir, aprovechar el gran potencial que existe en el género para que a partir de su creatividad, de su motivación, de la vocación productiva, se le dé la gran oportunidad a las mujeres desde este espacio para que puedan iniciar su sueño y sobre todo puedan seguir demostrando que con las mujeres se puede dar una gran diferencia en este ámbito del empresariado social. La Unión Nacional de Habicultores en voz de Jaime Trivelli